Hay una cierta unidad en lo que he hecho, pero las obras son muy diferentes entre ellos. Hay una gran diferencia, por ejemplo, en un libro como mi primero, Felipe de los Otros, y unos 30 años después, En las montañas de Holanda, que es más una fantasía, pues hay rituales escritos después de 17 años de silencio, que los otros descubren temáticas posibles, pero para mí siempre es una aventura nueva.